Viajando a Agenborn Prepárate para la batalla Selecciona a tu héroe Tres, dos, uno, lucha Construcción y demolición Tengo grandes fláteres Tengo grandes fláteres Tres culpas Hay que red y señal Una maravilla Hay trabajo por hacer El enemigo necesita 15 muertes para ganar Trabajé duro en esto No, 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 no Hay que rediseñar el plan. El enemigo necesita 10 muertes para ganar. El enemigo necesita 11.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.Legger. Hay che rediseñar el plan. ¡Aquí está destruyendo, mi torreta! ¡Acabemos con esto! ¡No! ¡Empecemos! ¡Me estoy sobrecargando! ¡Me pequeño! ¡Muere, muere, muere! ¡Trabajé duro, Ejército! ¡Lo siento! ¡Te siento fantástico! ¡No! 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 ¡Muere, muere, muere! ¡No! 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 lugar. La jugada de la partida.